Al waterpolo le dedico dos horas al día, de lunes a viernes. Yo entreno dos horas todos los días. Dos horas diarias, pues sí, los cinco días de la semana. A mí me gusta este deporte porque exige una disciplina. Y me hago más responsable. Y es un deporte muy completo. Podías coger entre natación, carreras, clavados y waterpolo. Mi hermana entrenó waterpolo y uno de los mejores amigos de mi papá era entrenador y jugador. Entonces desde allí empecé a entrenar. En el colegio muy bien y soy muy responsable con mis tareas y siempre aprovecho al máximo el tiempo. Yo estoy en el grado séptimo y yo estoy en la categoría sub 14. El año pasado pude quedar en la selección Antioquia sub 15. Pues siendo yo dos categorías menores. No, con lo de la comida yo como de todo. Como lo que me haga bien. Mi posición es la boya. Es como por decir un delantero el que se hace más adelante. Y si tengo posición para hacer gol, mis compañeros me pasan el balón y yo ya peleo para hacer un gol. Mi posición es de punta izquierda. Es estar alineado con el boya y pasar hasta ver la oportunidad de gol. Son los más rápidos en el equipo para hacer contragolpes y marcar goles rápidos. He participado en el torneo nacional interclubes. Hice 23 goles y quedé goleador. Quedamos campeón, fue mucha alegría para nosotros. Si quieren llegar lejos entrenen duro y que quieran lo que hacen. Que estén preparados y que esto es una disciplina y es muy fuerte el deporte y es de mucha exigencia. Soy Juan Sebastián Vallejo y un saludo a mis amigos de Parchados. Mi nombre es Ian López y un saludo para la gente de Parchados. Hola, soy Juan Pueblo Zainaz Acevedo y un saludo para la gente de Parchados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!